Escuchanos en www.labulla.org Estamos con nuestras amigas que ya llegaron, las estamos esperando desde hace un par de días, que ya llegaron de... ¿de dónde vienen? De acá. Yo vengo del país Valencia. Ah, de acá. Ah, venimos de Mendoza. Ahí está, ahí está. Pero bueno, ya cruzaron el charco grande en estos días y fueron recibidas con el frío, con el frío argentino o la calidez, ¿cómo es? Un elor que casi me muero. Somos dos y tenemos dos opiniones. Bueno, acá se arma. No, la Vivi es que es vasca, yo siempre lo digo, es una mujer dura. Ahí está. Y más o menos como acá, acá ya el clima es bastante hostil, pasamos de temperaturas muy bajas a después altísimas, entonces nos vamos acostumbrando el cuerpito. Pero bueno, ¿cómo han visto la Argentina? Esa es una pregunta. Qué pregunta. Así creo que la palabra que más se ha repetido en estos días ha sido Macrisis, ¿no? Sí, 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 lo que decíamos antes, ¿no? Yo viví, yo sobreviví a Macri. Sí, 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 es cierto, es cierto, vos has sobrevivido a Macri en esto. Porque el año pasado estábamos en medio de las penurias llorando, Vivi, cuando viniste, ahora estamos esperando que se vayan pronto. Pero siempre luchando, ¿eh? Yo siempre en contra del pueblo argentino luchando. Sí, ahí no nos queda otra, organizándonos y luchando. Y bueno, se me fue, se les tenía algo ahí directo para... Pero se te ha ido. Se me fue, pero ya, 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 ya va a venir la idea. No, bueno, no, sí, lo que quería decir es que ahora mismito estamos en vivo para... para... saliendo, estamos en vivo saliendo por Facebook para... Guau, qué nerviosos. Pero ahora ya que estamos acá con las amigas de Baladre, Vivi, Vivi, que ya es la segunda vez que viene acá a la Argentina en este grupete con Baladre. Y Marilina, que ya vivía acá y ya volvió. Es ex-Argentina, pero sí es la primera vez que venís así con Baladre y con toda la coordinación Baladre. Y bueno, nosotras sabemos lo que es... Ah, ya me acordé lo que les quería decir. Es que hablamos siempre, cada vez que ustedes vienen, pero en estos últimos dos o tres años no teníamos justo la oportunidad de estar haciendo un programa o que el día que ustedes vinieran nos coincidiera con la salida al aire. Así que yo estoy re contenta de hoy. Y poder hacerles, ¿no es cierto, Mati? Que siempre nos quedamos ahí con las ganas de... Pero bueno, ahora sí estamos saliendo al aire como nos encanta. Salimos por Instagram, salimos por Facebook, le vamos a sacar a las chicas y mujeres Baladre por todos lados. Y bueno, para quienes no conocen, que nos cuenten un poquito qué es coordinación Baladre y cómo es esta que es de una punta del Estado Español y la otra de otra y esta cuestión de cómo articulan, que es interesantísimo conocer, no sé quién quiera. Si tienen ganas y si no, no te vamos a dar mal. No, pero sí, como cortitos. Mira, pues Baladre es una coordinación, una coordinación de grupos. No, es que hay su pequeño matiz, un pequeño gran matiz entre coordinadora y coordinación. Sí, sí, sí. Entonces es una coordinación de grupos, personas del Estado Español, Argentina, Alemania, Norte de África, y ahora voy a explicar por qué lo de Norte de África, que trabajamos en contra y por qué se termine la pobreza, la exclusión social y la precariedad. Me viene un poco bien explicar lo del Norte de África, porque de paso saludo que no nos estarán viendo, pero luego les diré, nos tenéis que ver a las compañeras de Canarias, porque Canarias queda a bastantes más kilómetros de donde toman las decisiones en el Estado Español, que es Madrid, que del Norte de África, que es Marruecos. Entonces esto es uno de los ejemplos más evidentes de que somos un Estado de Estados. Entonces, coordinación, la coordinación es porque cada uno trabajamos en nuestro territorio de manera independiente con los problemas de cada territorio y con las herramientas de cada territorio. Por ejemplo, pues Galicia, tenemos compañeros en Galicia que no tienen nada que ver la problemática que pueden tener en Galicia con la pobreza y la desigualdad y la precariedad con los problemas que pueden tener las compañeras de Canarias, por ejemplo. O las de Galicia con Úscar la Ría, o Valencia con Cataluña. Bueno, quizás con Cataluña fuera menos, pero bueno, digamos que no somos diferentes territorios. Galicia, estamos en Asturias también, País Vasco, Úscar la Ría, Cataluña, País Valencià, Andalucía, Canarias, y bueno, el centro de lo que sería el Estado Español, Castilla-La Mancha. Y en cada, lo que comento, en cada sitio, en cada territorio trabajamos de diferente manera, con diferentes métodos, pero todas contra la precariedad y la pobreza. Y tenemos pues un gran hermanamiento con las compañeras de corte anarquista en Argentina, hoy perdón, en Alemania, y con mucho, mucho hermanamiento con Argentina. Tenemos, como nos gusta llamarnos nuestras, baladrinas en Argentina. Porque desde el 2001, en un momento dado, de toda una... A ver, de una marcha, de una marcha que forman unas compañeras, una asamblea de desempleadas, monta una marcha de Valencia, del territorio que viene Marilina, a Madrid, son 500 kilómetros. Y en esa marcha, pues bueno, van contando lo que está ocurriendo en la Unión Europea, en el 99, 2000, 2001, que es que nunca va a haber pleno empleo. Si nunca va a haber pleno empleo, va a haber pobreza. Sí o sí. O nos dan, o buscamos un sistema, o va a haber pobreza. Y en ese caminar, contando la historia e informando, pues coinciden con compañeras piqueteras de Argentina. Ahí está, claro. Y pues ahí nace un amor, nace un amor que está durando hasta ahora. Y qué interesante, porque acá estas articulaciones, como relatamos hoy, de una coordinación que se extiende por todo el país, por todo el Estado español, lo vemos con los partidos políticos, no lo vemos con organizaciones de base, o sí ahora, capaz la garganta poderosa, la poderosa ahí articulando un poco, digo, pero es re difícil de sostener la RNMA, digo, la red de la que somos parte de nosotros, los medios alternativos, también. Pero es dificilísimo sostener las articulaciones, nos cuesta muchísimo, porque, bueno, son tan diferentes las realidades de un territorio a otro, que se dificulta. Así que cada vez que ustedes relatan esto, a mí me resulta re interesante ver cómo logran sostener, como muchos años, y allí con mucho activismo, la relación entre los diferentes grupos de los distintos territorios. Es como interesante. Yo creo que la clave está en que la gente se conozca, se quiera y tenga ganas de volver a verse, porque al final los encuentros de Baladre son un poco eso, ¿no, Vivi? Sí, sí, sobre todo entender a la otra persona, entender a la otra persona en qué situación se encuentra, intentar ponerte en sus zapatos, como diríamos. Claro, ahí está. Entender a la otra persona, bueno, pues, por qué trabaja de una manera, por qué ve que en su territorio tiene que trabajar de esa manera, y horizontalidad. Es que yo creo que es la clave, la horizontalidad. Sí, sí, sí. Es la clave y el desafío, por lo menos acá, digo, cuando hablamos de organizaciones, cuando hablamos de organizaciones horizontales, que es lo que la bulla pretende. Digo, acá, por ejemplo, algunas de la bulla son más extrovertidas, como es mi caso, pero eso no hace que seamos ni más ni menos que otro de los compañeros que pueda tener un perfil más bajo y que haga un montón de otras actividades allí. Pero bueno, nuestra cabeza está tan chipeada, o la cabeza en general de las personas que hacen que entiendan, por ejemplo, acá se me pregunta, uy, ¿quién es el director? La directora de la bulla, esas cosas así. No, es como una radio que toma decisiones de manera horizontal y desde afuera es un montón de cuesta, porque uno ya está empapada en estas dinámicas, ¿no? Pero a veces yo me encuentro explicando otra vez y otra vez y otra vez que la bulla, uy, pero de acá hasta que tomen una decisión, entonces me dicen, claro, ¿por qué más fácil que venga otra y te diga, verdad? Sí, los procesos son largos, pero son muy bonitos y cuando se dan, cuando las decisiones se toman, yo creo que eso es mucho más bonito que cualquier decisión verticalista que se pueda tomar. Sí, es eso. Es eso, ¿no? Sí. Sí. Y acá la vemos, a Vivi tomando mate. En tu casa también tomas mate, Vivi, o... En mi casa tomo mate. ¡Ay, qué interesante! En mi casa tomo mate. Les contagiamos. Sí. Qué bueno. La verdad es que yo no sé cómo se hace para ir sin... ¡Ah, este es el exitismo argentino! No sé cómo hace la gente del resto del mundo para ir sin mate. Pero qué lindo, me encanta verlos tomar mate. Y recién hablábamos afuera del micrófono que esto de la ola feminista en Argentina y en Latinoamérica, por los medios de comunicación se habla que Argentina es referente. Y a mí me asusta un poquito porque, no sé, ahí me quedo pensando cómo es esto de la referencia y demás, pero nos ha pasado de encontrarnos con compañeras de México. Por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Mujeres el año pasado y que diga, posta, son un faro, son una luz que... Y yo digo, ¡Ah! Me pongo ahí porque te ubica en un lugar bastante allí, como a mí me hace reflexionar mucho eso. ¿Cómo lo ven ustedes a eso del movimiento de mujeres aquí en Argentina y cómo se extiende y esto desde afuera, ¿cómo lo analizan? Hombre, yo no quiero darte mucho miedo, pero es como lo has contado, ¿eh? Soy su un faro, soy su un faro, pero bueno. Nos vamos a portar mejor entonces. ¡Ah! No, pero yo creo que desde dentro desde dentro tú ves todos los fallos y lo vives de otra manera, pero desde fuera lo vemos como súper referente. El Ni Una Menos fue espontáneo y fue brutal. Fue un golpe sobre la mesa de decir basta y se expandió, creo yo, globalmente. Y a nosotras, a nosotras nos dio así como vino la onda, la onda expansiva muy, muy fuerte. Y estuvo buenísimo. O sea, realmente agradecidísima con el movimiento feminista argentino. Muy agradecida. Y acá se vive intensamente. La verdad que esto que escuchábamos recién de hablar con una abogada que nos cuenta cómo estudiantas han sacado a la luz los abusos y demás tiene que ver con esta organización que llevó años. Digo, esto explotó en cierta forma ahora, pero esto de que haya el 34 Encuentro Nacional de Mujeres, un montón de años de mujeres que han ido sembrando, mujeres y disidencias que han ido como sembrando y ahora vemos como esta movida masiva que aflora por todos lados y es muy lindo, es muy lindo. Es pensar que algo, algo de este sistema de mierda que tanto nos agobia puede, puede cambiarse. Y también es pensar un poquito que las cosas que a veces empiezas el primer año, el segundo, el tercero y dices esto no vale para nada mirar un poco a decir mira, ahí llevan 34 y nos hemos enterado que existía todo esto en el 25 año, el 25avo, cosas así. Entonces, yo creo que da para pensar cuando comienzas algo que tienes que continuar. Tal cual. La perseverancia, tal cual. Sí, sí, sí. Que a veces te desganes y dices, ah, dejo todo, pero bueno, la perseverancia va a ser de eso. Y, Juan, este es el viaje número ¿cuánto que hace Coordinación Baladre Argentina? Pues, desde el 2001. Desde el 2001. Sostenido en el tiempo, en los años. Sostenido en el tiempo, todos los años. Todos los años. Intermitencia. No, qué bien, qué bueno. Desde el 2001 estamos visitando Argentina. Bueno, visitando, no visitando. Creo que, creo que las personas de Baladre no sabemos hacer turismo. Sabemos hacer activismo. Sí. Pero en otros lugares. Está bueno, sí, sí, sí. Y, bueno, ya son, pues fíjate, ya son un montón de años viniendo aquí, haciendo red. Haciendo red. y, bueno, o sea, que las temáticas, no las temáticas, sino como ha ido cambiando el tiempo, pues, se han ido trabajando diferentes, diferentes cosas. Qué duda cabe que es la época del feminismo. A mí se me suelta una sonrisa. No sé si me está viendo el personal o no. Pero, bueno, es nuestra, es el momento, es el momento. Y no podemos soltarlo ya. Hay que aprovechar. Qué hermoso eso, Vivi. Vivi, vos el año pasado pudiste ir al Encuentro Nacional de Mujeres que fue en el sur entre Leu. ¿Ahora van a ir a La Plata? Sí. Sí, vamos a ir. Vamos. Bueno, ahí, qué bueno. Qué bueno. Te han contado la movida y todo lo que se vive, ¿verdad? Y sí, además yo vengo siguiéndolo, desde el Ni Una a Menos, vengo siguiendo el Encuentro Nacional por redes y tal y la verdad es que tengo unas ganas de ir que me muero. Además dicen que este año va a ser intenso, así con todo el tema de las elecciones, siendo en La Plata y con mucha gente. Sí, allí nos estamos preparando. Sí, creo que Macri se está comprando una peluca. Sí, un traje. Un traje y un cohete. Y bueno, pero lo van a tener por allá porque allí anduvo la primera dama buscando, parece que fue con la excusa de ver un recital al Estado Español, pero anduvo visitando posibles lugares para vivir. ¿qué ha visto? Ah, sí. No me entendié yo de eso. ¡Venga al lado! Bueno, bueno, bueno. Vivi, para ti, para oscale ría que seguro que lo sacan. Así que bueno. Ahí tenemos unas cosas que se llama zulo, se llama zulo y el zulo es un agujero donde metes algo y no sacas. Claro. Así que tenemos un espacio adecuado para meterlo. Bueno, qué bueno, me estoy de tranquilidad, pero bueno, parece que va a tomar rumbos para allá cuando escape de los fueros que le está dando ahora ser presidente de la nación argentina. Veremos qué pasa. Hombre, sí que es cierto a ver, que el Estado Español es realmente profesional de chorizos. Entonces, mira, pues, no, es cierto, o sea, es como una cosa que tenemos ahí, ¿no? Entonces quizás sí que diga, bueno, pues como destino, chorizo arriba, chorizo abajo, pues mira, voy una chorra más, ¿no? ¿Cómo se dice aquí la chorra? Pensaba que a los argentinos, y digo, los argentinos les gustaba Miami. Claro. Pensaba que seguirían tirando para allá, pero bueno. No, pero está gente bien, viaja a Europa. Esto es lo que yo con Europa. Cuando nosotros conocimos allí hace unos años atrás otros compañeros que venían de Coordinación Baladre, en mi caso, conocí Coordinación Baladre hablando en charlas sobre la renta básica de las iguales, que fue algo que a mí me hizo, me reventó la cabeza pensar en esta construcción desde la economía y que organizaciones tengan una propuesta de este tipo. Y me acuerdo que no podía creerlo porque digo, acá pensar, acá hablar de esto, uh, el plan este, el planero que cobra y hay como una mirada estigmaticante de las personas que reciben un plan, lo que acá se llama un plan social, pero bueno, no es lo mismo, no voy a hacer paralelismo, pero digo, siguen ustedes organizándose en torno a estas ideas, no las han soltado, están ahí aferradas a esa cuestión y siguen. No solo no las soltamos, sino que además la repensamos, la repensamos, ya llevamos unos años con el renta básica y feminismo. Hemos sacado la biblia de la renta básica. Sí, también, la biblia de la renta básica porque es un tomito de quinientas y pico páginas, le llamamos la biblia amigablemente. Sí, porque es el desarrollo en todos los años. Claro, qué interesante. Primero se empezó con la renta básica, luego la renta básica, dijimos, renta básica, pero para quién, ¿no? Y dijimos, para todo el mundo, pues para las iguales, ¿no? Y luego, vamos, directamente la renta básica que es el que todas las personas tengan un, una asignación. Mi sueño. Mi sueño. Una asignación para vivir dignamente nos llevó directamente al feminismo porque ¿quién sufre más las desigualdades? Tal cual, tal cual. Pues no podía ser de otra manera que desarrolláramos la renta básica de cara a las mujeres y al feminismo. Re interesante. Claro, porque cuando hablamos del feminismo, digo, o el patriarcado y demás, digo, está el capitalismo allí, no podemos tirar el patriarcado sino ahí le ponemos una estocada al capitalismo y por ahí va, ¿verdad? A mí me resultó muy interesante pensar, porque yo venía como de una incipiente militancia y esta crítica que se hace siempre desde la izquierda a los planes también, la derecha lo hace en Argentina y la izquierda se encuentra con la derecha y critican casi lo mismo a veces en Argentina. Entonces, esto de los planes y bla, 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 y digo, pucha, la otra mirada en torno a esto me parece muy interesante de allí que leí bastante estos conceptos reinteresantes, muy interesantes, así que... Sí, porque en sí no son planes. Claro, es otra mirada económica. ¿Cuál es otra mirada? Otro concepto económico en torno a esto. Porque allá... Yo quiero mi renta básica ya. No, porque además quienes no tenemos estos deseos capitalistas de la profesión, del dinero, de la cuestión, esto con una renta básica podríamos seguir haciendo nuestra militancia feliz. Es como un sueño del pibe, le decimos acá, ¿no, Mati? Mati, pago la renta básica ya. Bueno, y de ahí también la diferencia entre trabajo y empleo, que tanta incidencia hacemos en baladre, ¿no? Que el trabajo lo hacemos día a día, el trabajo no remunerado, el trabajo reproductivo, el trabajo de militancia y por otro lado el empleo que es aquello que está remunerado, que está reconocido por este sistema. Tal cual. Ahí está. ¡Uy! El otro día me estaba acordando que el otro día una compañera de Mendoza explicándole la renta básica y ella me iba cogiendo apuntes y levantó levantó la cabeza voy a malimitar el acento argentino y le digo pero ustedes le van a cortar la cabeza. No, fue algo así. Ella nos estaba escuchando y decía estas están locas. Es que son las primeras que le escucho y yo digo ¿qué? Me quedé ahí como reguaca, le decimos me quedé regulando y digo ¿de qué me están hablando? Y cuando empecé le digo pero esto es una genialidad es muy interesante pero es muy interesante pensar que ustedes han desarrollado y han profundizado y que esto es posible pero bueno rompe de cuajo este sistema capitalista también de allí me imagino la negativa de los estados a poner en práctica algo así. Claro, claro. De ahí el corte de cabeza. ¡Claro! Lo que me interesa saber es este itinerario vienen de Mendoza y antes ¿a dónde estuvieron? Cuenta, cuenta. Bueno, llegamos a Buenos Aires estuvimos cuatro días en Lugano 1 y 2 ahí visitando un poco la situación de Lugano que no es fácil luego de Lugano estuvimos ¿dónde estuvimos? ¿en Córdoba? En Córdoba. De Córdoba fuimos a Villa Yardino donde nos recibieron muy bien bueno en todas partes pero aparte del paisaje de Villa Yardino y después estuvimos en Mendoza y de ahí vinimos aquí y les queda todavía un rato ahora se va a ir el cuarto y demás y esto preparación para viajar es un tiempo ahí importante contactando con las orgas a las que van a venir y demás estos contactos y es re lindo porque por ejemplo Vivi nos mandaba mensajitos y ya sabíamos con antelación y todas estas redes que vos decís que se van tejiendo que son súper significativas y ahí nos vamos encontrando y bueno allí construyendo la verdad que para nosotras es re lindo tenerlas acá compartir y que nos cuenten un poquito de lo que ustedes hacen allá y compartirles allí como recién nuestro tallercito de serigrafía la bulla es entender que esto que nos duele tanto que es este sistema en el que vivimos cotidianamente se puede ir cambiando de a poquito entrelazándonos no solamente acá cerca sino ya cruzando el charco grande como decimos que es posible es posible sí, sí y nosotros estamos muy agradecidas de poder llegar a Argentina y de poder ser también recibidas y bueno a mí el pueblo argentino me encanta y también conocer las resistencias que están aquí que se cuecen que siguen a pesar de todo a pesar de esta crisis a pesar de que el sistema nos golpea constantemente seguimos acá en lucha es muy bonito también te da como fuerzas para volver y decir bueno dale no estamos solos solas solas ahí andamos todos enredados en resistencia y poniéndole la cuerpa les agradecemos mucho que hayan venido que se predispongan un ratito para dialogar y compartir en esta casa que queremos tanto nosotros en la bulla que bueno que para nosotros es una alegría muy grande poder estar ahora como les decía recién saliendo al aire con ustedes que siempre queríamos tener esta oportunidad y o era fin de semana o no estábamos al aire porque estábamos armando recién la radio y ahora poder compartir el aire de la bulla con con baladre con coordinación baladre es una alegría enorme para la bulla así que muchas gracias es compartida la alegría muy bien escuchanos en www. la bulla punto or la bulla